Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Nos encontramos en la cuarta parte de esta serie de Doom y ya como ustedes verán, pues vamos avanzando bastante en este suculento shooter entonces vamos a continuar con lo que veníamos haciendo ya se sabe que al parecer Olivia Pierce es como la mala de la historia está como loca, quiere abrir un portal al infierno algo que solo hasta el momento se podía hacer era a través de los niños sangrientos el comienzo del fin Olivia está usando la torre para perforar un acceso a su mundo desactiva los filtros de inducción de la torre para evitar que abra el portal listo, entonces nos toca desactivar tres filtros Argent y veamos qué desafíos tenemos para este nivel bueno, tenemos tres desafíos, uno recorre el camino dice interactúa con una tablilla de prueba rúnica por lo visto hay un nuevo tipo de elemento de exploración que son las pruebas rúnicas vamos a ver de qué se tratan tenemos un segundo desafío a vista de pájaro que dice consigue el automapa para las instalaciones Argent perfecto, ahorita pues con las mejoras que le hemos hecho a nuestro traje podemos ver gran parte de las cosas que están para explorar en el mapa y finalmente tenemos un tercer desafío que dice caballeros en ciernes dice que matar dos caballeros del infierno con ejecuciones desde arriba eso va a estar un poco complejo porque son más altos y es diferente a matar un soldado tenemos cuatro guardias de élite, una célula Arjen, dos drones de campos dos pruebas rúnicas y cinco secretos vamos a ver cómo nos va bueno, vamos a ver bueno, al parecer de nuevo vamos a estar como en un mapa más abierto entonces esperamos a ver, tener la oportunidad de combatir en campo abierto con varios por allá veo algunos, se movían por allá por acá también hay hay varios varios poseídos bueno continuamos por acá vemos que hay por acá les gusta mucho esconder cosas y es que bueno, esto es parte esto como que rescata algo del clásico Doom ni era eso, ¿no? que había bastantes cosas regadas en el mapa en gran parte escondidas bueno, parece que tenemos que... que, 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 que... no creo que podamos saltar no, porque ahí está bloqueado sí, tenemos que desbajar por allá es lo más probable sí, exactamente y de ahí supongo que tendremos que saltar allá al frente listo por acá hay escuditos no veo nada más por acá y tenemos que saltar allá vamos, vamos, vamos bueno, y ahora a esa plataforma de allá bien parece que el poseído que estaba casi suicidio, no sé, no lo veo y ahora hacia allá listo, bien esto es... miren, esto es la prueba rúnica creo que es, eh... lo primero que vamos a tener que... que mirar veo que me salte algo por acá mi impresión creo que me salte algo pero ya no puedo hacer nada bueno, espero que... al igual no es un secreto, no parece serlo ah, miren, era... era un escudo bueno, listo vamos a hacer la... 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 a tocar esto, a ver qué supongo que deben ser como... como otros desafíos como... desafíos que no afectan en nada el desarrollo del juego ajá, miren dice, prueba rúnica usa la escopeta de combate para eliminar a 15 imps antes de que se acabe el tiempo bueno, no se ve tan complejo dice, debemos matar 15 comenzamos con 10 segundos y nos bonifican 2 segundos por cada imp y 4 segundos si los ejecutamos recompensa aumenta el alcance al que puedas absorber los objetos soltados vamos a ver pensé que la prueba se hacía como dentro del mismo mapa pero parece que carga como... o sea, como nos van a llevar como otro... transportar a otro lugar donde desarrollamos la prueba porque pensé que se desarrollaba en el mismo mapa si, miren, aparecimos en otro lugar bueno, vamos a ver no, pero... ah, esto se me está complicando 4 segundos 4 segundos otros más 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 Dice, si un enemigo tiene cabeza será uno de sus puntos débiles Bueno, hasta el momento creo que todos los que hemos conocido tienen cabeza El caballo del infierno tiene cabeza, pero es como ciego Pero sí, todos tienen cabeza Así que eso es un buen dato para intentar siempre buscar la cabeza Como objetivo Así les bajaremos más vida Bueno, vamos a ver qué nos ofrece exactamente esa runa que obtuvimos Dice que nos permite que recojamos objetos que están más lejos O sea, lo que cae de los monstruos cuando los matamos Y pues en cierto modo es positivo Pero no la veo tampoco tan útil en cuestión del combate Dice, en la pestaña runas puedes ver las runas disponibles y equiparlas También puedes ver tus progresos a la hora de mejorar las runas que hayas adquirido Se pueden mejorar, interesante Así como los requisitos para desbloquear espacios de runas adicionales Listo, tenemos solo un espacio de runa Tenemos una runa Damos aquí, así Y la escogemos Que es la única que tenemos Dice, aumenta el alcance que puedes absorber los objetos soltados Dice, para mejorar Aumenta todavía más el alcance Al que puedes absorber los objetos Y tenemos que O sea, si absorbemos 300 objetos Va a mejorar esta runa Al igual es la única que podemos equipar Porque dice aquí Se desbloquea al completar 4 pruebas Y se desbloquea al completar 7 pruebas Entonces pues hasta el momento solo podemos tener esa Listo, veamos Por donde tenemos que ir Allá hay bichos Allá por allá también vi algunos Echando mi ojo Veamos a ver que hay por acá No, no hay nada Vamos que ir por acá Nada, nada, nada Uy, qué pasó acá Miren esto Y estos bichos Bueno, no son bichos Son personas Que se tragaron Ahí están colgadas Esto sí es bastante tétrico Veamos ¿Qué es esto? No se puede abrir ¿Qué dice? Estación cerrada No podemos Ingresar Veamos qué hay acá Pero miren Acá hay un Esto debe ser un secreto Un cuarto secreto Y todos sabemos que para estos cuartos Tocas con una palanca Y lo más probable es que no la hayamos No la hayamos pasado No, esta no es Por acá No, no es De pronto afuera No, nada Miren, miren Ahí está Sí, es esa Listo Vamos a ver si se abrió esa puerta O era en verdad otra cosa Bueno, bueno Sí, mírenla Ahí está Y ¿Qué es esto? Solo este cuarto O veamos A ver qué hay Así acá podemos abrir Bueno, eso es Dice Refis Energía de toxinas No podemos entrar aquí No, no hay nada más Solo veo Escudo No, pero no No veo No veo Si podemos Ver algo más No, nada No, no hay nada más Pues no veo Que como tal Esas puertas se abran Ahí tienen como Un pequeño Huequito Pero no No muestran exactamente Que se abran Bueno Sigamos entonces Punto de control Alcanzado Uy, miren Que cantidad De bichos ¿Será que nos vieron? Uy ¿Qué pasa? Uy Uy Bueno Si queremos ampliar La recogida de objetos Asumo Que una de las cosas Que debemos hacer Es utilizar Si fuera posible La ¿Qué? La motosierra Porque eso aumenta La cantidad de objetos Que recogemos Uy De otro de estos Verdad que tenemos Que tenemos que hacer Un reto con uno de estos ¿No? Que es saltarle Saltémosle Ahí está Ay no No puede ser No Perdimos ese Por culpa de este amigo Perdimos el 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 desafío Veamos que hay más por acá No, no hay nada más Ay que lástima Veamos que tenemos En el mapa Bueno Creo que lo que hasta el momento Hemos recorrido Está explorado Esto es un Un dron de campo Pero Se largó Se largó Por allá abajo Mirenlo Mirenlo Ah si Miren Es que abajo Hay como Un secreto Sí Allá se fue Vamos a ver Que hay acá Munición Que bien Y volvamos Ahí Miren Acá hay algo Desde donde nos estaban mirando Hace un momento Y es un Es una ficha de pletor Una mejora para nuestro traje de pletor Vamos a ver Que podemos mejorar Ya podemos hacer alguna mejora especial Ah pero si tenemos 5 puntos de Para mejora de armas Que bien Ah pues miren Mejoremos esta La de la bomba aturdíora Se recarga mucho más rápido Excelente Y Que mejora tiene Última Dice que Los demonios muertos Mientras estaban aturdidos Liberarán una descarga secundaria Que afectará a los demonios cercanos Uy Buenísimo Y para lograr Esa mejora Tenemos que matar A 30 demonios aturdidos No Perfecto Listo Y de ficha Traje de pletor Bueno Ya hemos completado Todo el descaneo De zona No hay nada más Que se pueda hacer Con Con esto Y Tenemos sistema de equipo Aumentar capacidad de equipo Reducir tiempos de recarga Efectividad de potenciadores Y Afectar a velocidad Algunas acciones No sé Creo que voy a escoger El de resistencia ambiental Me parece más adecuado Ya que uno de los De los mejoras Es la de Que soy inmune A los daños De los bidones Y pues eso Es positivo Porque a veces Uno dispara bastante cerca Hagámoslo a ver Pensé que Me iban a parecer Más monstruos Pero no Lo que sí Es que hay un nido Un nido sangriento Acá Y Si Nos toca destruirlo Es parte De nuestro De nuestro trabajo Vamos a ver Vamos a ver Con que nos encontramos Con que nos encontramos Vamos a ver No No le saltamos Encima Que pérdida Vamos a ver Por fin Uno Listo Punto de control Alcanzado Y obtenemos Un punto de mejora De armas Eso está Excelente Listo Y esto Lo que No sé Que será Esto Pero Veamos A ver Que tenemos Aquí Bueno Tenemos Una entrada A una zona Pues donde 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 Que Donde Hay Como algunos Secretos Parece ser Bueno Vamos a ingresar Aquí Solo estamos Desactivando La torre De forma temporal Debes Extraer Cada lente Por separado Suelta Suelta Las bisagras Con cuidado Y podrás Parece que no hicimos caso No hace falta Acabar Con la producción De energía Desde mi perspectiva Creo que nuestro personaje Es bastante independiente Incluso De las decisiones Del que En este momento Sería el bueno Y eso se va a entender Por la Por el hecho De que Por el hecho De que A pesar De saber De que De que Este Samuel Gilles Nos está ayudando Pues Es un poco Loco Porque Tampoco estamos A favor De su Experimento Con las Con las Con las células Allen Bueno Estamos aquí Debajo Acá arriba Hay un muñequito Pero no sé Que nos facilitará Ah no Es que Acá arriba No hay nada No podemos Subir Será que Estará aquí No pero No alcanzamos Salgamos de acá Vamos a ver Que sigue Por acá Hay otra Otra entrada Ajá Si Acá hay otra Entrada Veamos que Hay en este En este Punto Bueno Hay un botiquín Y hay una Célula Uy Que dice Estoy loco Muy loco Casi me muero Ahí Por Ponerme A dispararle De cerca Con una Bazuca Listo Ok Por acá Ajá Una Célula Argent Bueno Esta vez Que vamos A mejorar Dijimos Que íbamos A equilibrar Nuestro Personaje Así Que Mejoremos Ah no Tenemos Tanto De los dos Bueno Volvamos A mejorar Vamos Mejorar Mejoramos La armadura Mejorémosla Más Eso va a ser Bastante positivo Pues para Para el Personaje Que más Hay por acá Veamos Que no se nos Pierda Nada No Nada Listo ¿Qué más hay por acá? Listo Por acá arriba había algo Pero no Pero no vi La forma De llegar allá Bueno Primero vamos Vamos a los otros Aquí Pero entonces Antes de eso Hay que ir Esa Aquí Al dron de campo Que habíamos visto Ya tenemos Al máximo ¿Dónde se metió? Por acá Uy que bien Recarga para la Vamos a ver Ya tenemos Varias mejoras ¿No? Y podemos mejorar A nuestra Lanzacohetes Dice Mantén el botón De la modificación Del arma Para fijar El objetivo En un blanco Contra el que Se lanzarán rápidamente Tres misiles Me parece muy Efectivo esto Contra monstruos Grandes Va a ser tremendo Porque son tres misiles No uno solo Y detonación A la instancia Pulsa el botón De la modificación Del arma Para hacer detonar Todos los misiles En el aire No No me gusta Vamos a tomar esta A ver Podemos fijar No Bueno Como no tenemos Objetivo Pues no lo podemos fijar En este momento Pero está Buenísima Hay algo más Por acá Que nos hayamos saltado No Ahora tenemos Es que subir Por allá Hay algo escondido Veamos Subamos Subamos Miren Por allá Hay algo Si miren Una ficha de pretor Y que tenemos Más Aquí Ah ya está El escudito Que dejamos No hay nada más Ahora si entremos Por donde debíamos Entrar La puerta Que nos quedaba Que era Que era una Que estaba Por aquí Aunque claro Hasta aquí Allá hay otra Otra subida Hay otra subida Por aquí Que nos lleva Ah Esto ya lo tomamos Así Entonces no hay problema Miren Estos amigos Aquí No hay otra No hay otra No hay otra Por aquí No hay otra No hay otra Deja No hay otra No veo más, bueno yo solo veo que el agua está electrificada así que tenemos que tener mucho cuidado al caer, escudo está cerrado, también cerrado. Bueno aquí vemos que nos podemos huir, aquí está cerrado, nosotros entonces de dónde veníamos, ah veníamos de acá, no de acá no veníamos, acá también hay algo. Giren el automapa. ¿Qué nos dice el automapa? Por allá también hay algo escondido pero no podemos ingresar todavía ahí. Esta puerta tampoco, tenemos creo que destruir esto. Si, nos toca destruirlo por obligación. Comprendo que los nidos sangrientos son como la... Hoy no puede ser que esto exactamente me haya salido de una vez. No, pensé que podía saltarle encima. Me queda solo una oportunidad para matar uno y cayéndole encima. Uy, ¿y esto qué fue? Miren, tenemos una mejora. Nos volvemos más rápido, ahí dice rapidez. Ah, ya, ya acabamos con todos. Así que... ¿Listo qué? Ya, se acabó. Bueno, de acuerdo a esto... Esta puerta nos llevaba a una zona que ya conocíamos. Así es. Y... Y... Por aquí... De veníamos... Esta ya la abrimos. Entonces ya sabemos que hay acá. Nos queda... Esta. Que tiene algunos secretos, parece ser. Curémonos. No sigas. La energía infernal no se puede usar sin los filtros. Bueno, ¿será que esto que estamos haciendo va a tener consecuencias negativas? A futuro. En el juego. Es decir, pues destruir esa... Pues yo sé que ahora lo cual usamos el Hayden. Creo todo eso. Y él no está de acuerdo que las destruyamos. Pero nuestro personaje... Al contrario. Está en desacuerdo como tanto con el plan de él como... Uy, ¿qué es esto? Se desapareció. Está ahí no se teletransporta, ¿o qué? Uy, qué bicho tan... Tan horrible. ¿Y dónde están los demás? Por acá hay alguien que me está disparando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay no! ¿Qué es esto? Olvidaba que... Olvidaba que... Olvidaba que se me había acabado la gasolina. Mirenla y aquí está la gasolina. Lo que vas a destruir es más valioso que cualquier cosa que puedas imaginar. Es una fuente de energía perfecta e ilimitada. Bueno, ¿qué tenemos aquí adelante? Tenemos dos... Dos caminitos. Sí, dos... Dos caminos, dos... Dos zonas más por recorrer. Una es por acá. Lo más probable es que sea un secreto. Ajá. Miren esto tan hermoso. Miren esta cosita tan linda. Una super escopeta. Veamos qué dice el Códice. Dice... Que aunque esta arma ha sido eliminada del arsenal aprobado por la UAC, muchos agentes veteranos insisten en que no hay mejor alternativa para el combate en distancias cortas. Ofrece una potencia destructiva incomparable a bocajarro, pero es totalmente ineficaz a larga distancia. Es una arma ligera y pequeña, lo que la convierte en el arma secundaria preferida por muchos especialistas, que no se dejarían ver sin ella. Creo que esta arma va a ser muy útil contra los caballeros del infierno. O sea, es que... Espero que no se nos esté pasando nada por acá. No, arriba es donde está un muñequito. O sea, que por el momento vamos bien. Miren, debemos subir por aquí. Conseguimos munición, pero... ¿Dónde está el muñequito? Veamos. Aquí saltamos y llegamos por allá. A una plataforma. Eh... Que está como... Como lejos. Ay, miren, nosotros nos saltamos una zona. ¿Dónde estábamos? Bueno... Bueno, pues entonces vamos a recoger ese vainolo, que es como... Ah, miren, es por acá. Ajá, mírala. Miren, ahí está. Y... Tendríamos que volver a bajar... Para coger la... Lo que había por acá. ¿Dónde estábamos? Había algo más. Allá arriba. Tenemos que usar ese... El... 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 Este transportador. Listo. ¿Y dónde es que estaba? Al fondo. No, no es por acá. No, no es por acá. Una ficha de preso. Así que podemos... Creo que ya podemos mejorar nuestro traje. ¿A dónde lo queríamos mejorar? Esto nos lleva a dónde? Al... Aquí. ¿Dónde nos lleva esto? No. Bueno, nos deja acercar a dónde estábamos. O sea que en cierto modo nos podemos bajar ahí. Aquí veníamos de acá, ¿no? Ajá. Pero ya hicimos todo lo de acá. Sí. Ya lo hicimos todo. Listo. Bueno, espero que con este nido sangriento nos salga un caballero. Y a ese sí le podemos hacer la... La que lo vamos a acabar con esta escopeta. ... ... ... ... No, pero cómo. No, no. No nos pongamos con tanta bobada. ¡Suscríbete! ¡Ay no! Quería intentar matarlo desde arriba ¡No! No lo pude hacer ¡No! Me mató por querer hacer ese bendito reto La verdad es que está bastante difícil Porque con ello no se puede saltar En el mismo Lo suficientemente alto O sea, toca subirse a una superficie Y ahí sí saltarle Es algo que Que con los soldados de ¡Ay no! Puede ser ¿Dónde nos dejaron? ¿Pero ya abrimos cogido el secreto? No, según esto no, entonces sí No, 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 no Uy, ah pensé que había matado a los dos De una Listo, que bien ¡Ah no! Ya lo tomamos A pesar de que en el mapa nos aparece como inexplorado la zona ¡Ah no! ¿Cómo es? Se supone que acá ya nos habían aparecido Sí, ya nos aparecieron los que tenían que aparecer Intentemos buscar Mejorar nuestras armas para estar más como más Más preparados para esto Mejoras Desminuye la velocidad recarga Disparos atraviesan objetivos ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? La verdad es que No sé, no sé Ah bueno, podemos usar la fijación de objetivos No, pero mejoremos esta vaina Atravesar enemigos Me parece algo buenísimo Y ya está Mejorémosle Mejorémosle la mira táctica Y listo Y ahora veamos que tenemos para Reduce el daño causado por las propias armas Listo Vamos a A intentar de nuevo Lo logramos Lo logramos ¿Qué? ¿Ya los matamos? Pero Bueno Es que ahorita nos demoramos tanto Que pensé que Nos iban a salir más Fue súper rápido Listo ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno Acá hay algo Arriba Y tenemos que Ir Así ya ¿Qué? Apalén ¿Qué? ¿Qué? Co أres ¿Qué? ¿Qué? Acá Tienen No ¿Qué? Hay Qu Toy ¿Qué? Necesito buscar vida ¿Habrá más? No, parece que no Ah, mira, aquí estaba el escudo y no me di cuenta No sé, hay más monstruos, míralo, míralo, míralo Wow, lo volamos Es que según esto hay un drone de campo, pero está... ¿Está arriba? ¿Está elevado? No entiendo ¿Dónde está el fucking drone de campo? A ver, ¿será que está por acá abajo? Bueno, acá tenemos una cura Y, veamos Si está por acá No, no lo veo, no lo veo, no lo veo No veo al drone de campo ¿Y esto para dónde nos lleva? ¿Será que el drone de campo está ahora por acá arriba? No, esto nos lleva a ese otro lado No, esto nos lleva a ese otro lado No, esto nos lleva a ese otro lado No sé, pero algo raro pasa con el drone de campo ¿Será que tendremos que activarlo por acá? ¿Algún botón? No lo veo ¡Ah, mírenlo! ¡Ay, Dios! ¿Pero soy ciego o qué? Bueno, lo único que veo es que con él no podemos hacer Pensé que se podía mejorar La... La super escopeta, pero no Y tenemos que obligatoriamente cambiar Cambiar nuestras opciones de arma No, no me parece Ya las configuraciones que he hecho Son las que quiero No, no me parece Pues intentemos usar esta otra opción de la... De la lanzacohetes entonces a ver qué ¿Por qué? ¿Qué más? Bueno, ¿y qué nos dice el mapa? También hay algo relacionado con datos Pero por qué no veo los... Ah, sí, mírenlo Listo, ahora sí Más datos sobre la asoladora infernal Listo, ¿qué nos falta? Bueno, según esto Aquí ya... Terminamos... ¡Uff! ¡Claro! Casi todo Por acá hay una... Prueba rúnica Y nos queda el muñequito Que no podemos tomar Y no sé qué es esto Esta zeta Pero entonces, ¿por dónde es que tenemos que ir? Por acá... Aquí está una de las que tenemos que destruir Sí Listo Listo, logramos las tres Atención, contaminación energética en niveles críticos ¿Y esta maquinita aquí? Pasamos décadas perfeccionando la ciencia Y vendiéndosela a la humanidad Equilibramos la energía del infierno con nuestra ciencia Para hacerla útil y segura Resolvimos una crisis energética ¡Ah, miren! La máquina nos colocó la... La forma de... De coger el muñequito Ajá, miren ¡Sí! ¡Oh, sí! Bueno... Y Isamuel Hayden está enojado, ¿no? Nos está diciendo que la embarramos Que no debimos haber hecho eso Pero... Pero parece que... En parte es culpa de él Eh... Lo que él hizo es... Es... Pues es positivo para la humanidad Pero trae sus consecuencias Incluso desde el inicio del juego Él mismo lo decía Bueno, vamos a hacer la prueba rúnica Que está por acá Ajá, miren Esa sí es fácil de encontrarla porque alumbran de verde Dice... Armado con una pistola destruye 30 bidones antes de que se acabe el tiempo Bueno, vamos a ver Con la pistola O sea, nos... Uno por uno, vamos a ver cómo nos va con esto Me gusta esto, estos son como minijuegos Minijuegos dentro de cada misión Pero son... También agregan mejoras, personalización a nuestro personal Sopa... Suena un poco redundante Vamos ¿Cuál es la que falta? Listo Muy bien Aumenta la duración del tambaleón los demonios Está buenísima equiparla Para lograr algunas de las desafíos que pone en el juego Como... Como los demás Por ejemplo, lo de ahorita del caballero del infierno Es bastante útil Porque si dura más aturdido Uno puede colgarse con más tranquilidad Hacer el salto Y hacerle el daño que necesita uno hacerle Porque... veo... Por ejemplo, los caballeros del infierno Parece durar menos... Aturdidos Que otros... Que otros monstruos Si uno se da cuenta Compara y duran un poco menos Rápidamente se recuperan Listo Listo Estábamos aquí ¿Y ahora qué es lo que sigue? Absorbe 300 objetos soltados Pero... Mire, tenemos 4 puntos de armas No, estamos espero bien Mejoremos... Ah, no, necesitamos 6 Necesitamos... Oigan, hemos matado a los 30 demonios aturdidos No, pero eso está súper mal Bueno, vamos a darle una de estas La de atravesar Atravesar enemigos Necesito ver el mapa Para saber exactamente qué nos falta No, listo, parece que ya todo Parece que ya todo Parece que ya todo Si, miren Unición Que más nos dan aquí No, nada Bueno, parece que los últimos monstruos nos esperan Miren... Ah... Este es el rayito, miren Es una mejora Nos puede servir para... Para contra los que tenemos ahorita que combatir Entonces vamos a... Entonces vamos a... ¿A qué? A... A... A liberar el niño sangriento Listo, hagámosle... Y vamos a coger eso Rápidamente No, amigo No, amigo Uah... Esto es increíble Ush... Pero es que los mata ¿Ya? No, pero eran poquitos No, pero eran poquitos Así sí no se vale Yo estaba esperando más Y aquí está la última cosa que nos queda La ficha de preto Creo que... No comprendo los doce del consejo y los nueve Hay doce en un consejo de nueve Listo, creo que logramos todo Todo, todo ¿Qué falta aquí? Ah, bueno Creo que falta Desactivar Porque ya hicimos lo que nos habían dicho al principio Lo de las tres... Las tres... ¿Qué? Sí, las tres células Si lo que quieres es detener la producción de energía Solo debes destruir este último filtro Y la energía Arjen Dejará de existir en este sistema solar Pensé que el man se iba a enojar Y ahí fue Lo destruimos Qué temerario Qué temerario Y se acabó No tienes ni idea de lo que acabas de hacer Entonces, ¿por qué me dijo que no había problema? Polonia sigue viva He detectado su patrón vital en la torre Arjen Ha quitado uno de los acumuladores de la base de la torre Tiene un patrón energético característico que podemos rastrear Muy bien Entonces, ya no se puede hacer nada Bueno... Bueno, nos toca matar a Olivia Pero no creo que sea en esta misión porque pues... Ya llegamos al final Así que... Así que... Se acabó Perfecto Bueno, esto ha sido todo Gracias por acompañarme en este cuarto capítulo Recuerden... Seguir este canal de YouTube por favor Suscríbanse Hagan sus comentarios Activen la campanita Disfruten este contenido que es para ustedes Y cualquier recomendación, cualquier sugerencia Háganlo en la caja de comentarios Espero... Los espero en el quinto capítulo de esta serie Doom A seguir matando demonios Hasta luego